Señora María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República de Guatemala y Jefa del Ministerio Público. Los abajo firmantes, quienes conformados por estudiantes, catedráticos, profesionales, egresados, investigadores y trabajadores de la Pública Nacional y Autónoma Universidad de San Carlos de Guatemala, en el ejercicio de los derechos consignados en la Constitución Política de la República de Guatemala y preocupados por la actual crisis política, respetuosamente exponemos 1. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, que tuvo sus orígenes en el organismo creado en virtud del convenio que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, si sí, ha constituido un punto de inflexión y un precedente jurídico invaluable, que ha dotado de legitimidad al ente encargado de la investigación penal. Cabe destacar que este resultado, en gran medida, se debe al loable esfuerzo del profesional Juan Francisco Sandoval Alfaro. 2. Como parte de los diferentes sectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estamos consternados por la abrupta destitución del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, especialmente porque se ha intentado justificar dicha decisión con argumentos nada objetivos, eludiendo el procedimiento que estipula la ley, lo cual ha repercutido en un malestar social que desgasta el ya débil sistema judicial y político del país. Situación por demás gravísima, en virtud de las conclusiones pueden variar desde una indiferencia notoria hasta escenarios violentos. 3. No pretendemos describir con eufemismos una realidad política que para el pueblo es palpable, pero apelamos al criterio razonable de quienes se colocan en la historia como antagónicos de la población guatemalteca, especialmente de aquellos a quienes la justicia no es más que un concepto bonito, pero irreal, anhelando que su capacidad para discernir se apegue e intentar evitar consecuencias violentas. 4. Durante administraciones anteriores, el Ministerio Público llevó a cabo esfuerzos en pro de la lucha contra la corrupción, dejando como precedente investigaciones en el que se denunció estructuras criminales que operan en el Estado guatemalteco. 5. Este precedente cambió tras su nombramiento como fiscal general en el año 2018, con decisiones que han afectado tanto la democracia como la institucionalidad, sustentando así el debilitamiento de todas las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción que inició el gobierno de Jimmy Morales, y que también nombrado como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fécil a uno de sus allegados, Rafael Curru. Chiche, quien ha sido señalado de favorecer a ciertos partidos políticos y empresarios corruptos. 5. La Universidad de San Carlos de Guatemala sufre un debilitamiento a nivel nacional, derivado de la cooptación por parte de estructuras criminales que solo buscan cumplir intereses particulares, dejando por un lado la academia y el bien común. 6. Es necesario depurar estas organizaciones que se han perpetuado a lo largo de los años, siendo usted una de las personas que forman parte de esta decadencia. 7. En razón de lo expuesto, presentamos adherido a este memorial, carta de renuncia a efecto, se sirva firmarla y proceder a su diligenciamiento. 7. La carta sigue. Juntamento de Derecho. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 28. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas contra la ley. Prueba 1. Carta de renuncia, la cual debe ser firmada por la profesional María Consuelo Corral Sargueta para su posterior diligenciamiento. Exigimos. 1. La inmediata restitución de Juan Francisco Sandoval, siendo una persona que ha desempeñado una labor eficiente y significativa en la lucha contra la corrupción, logrando reconocimiento a nivel nacional e internacional. 2. La renuncia inmediata de usted, María Consuelo Corral Sargueta, del cargo de Fiscal General de la República de Guatemala y jefa del Ministerio Público. 3. La renuncia inmediata de usted, María Consuelo Corral Sargueta, de todos los cargos que cumple dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya sean docentes, profesionales, administrativos o de cualquier intraínica. 4. No represalias contra los estudiantes que han manifestado inconformidad en contra de su presión. 5. Quienes firman la petición de la renuncia de María Consuelo Corral, es la organización Tejido, Asamblea San Carlista, Asociación de Estudiantes de Diseño Gráfico, Colectivo Feminista, Quimbalmó, Asociación de Estudiantes San Carlistas de la Diversidad, Movimiento Estudiantil Revolucionario. 5. Quienes firman a título personal son Carlos Maldonado, docente, Mario Efraín Castañeda Maldonado, docente, Hugo Galvez, docente, Douglas Giovanni Mazariegos Marroquín, docente, Sonia Lorena Carras Campo, Abigail.